CUN 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 Sonido Rayo CUN 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 Cumbia El espectáculo ya tiene nombre Sonido Rayo ¡Bailamos! La juventud se impone Sonido Rayo Sonido Rayo El audio que se siente Ahí está el segundo para toda la bandota del quinto barrio, esta noche para el Zambi hasta Dubái, para el guapo Elías, el Ulises del Rulas, para Kevin, para el Díaz en Huicho, esta noche para el quinto el Juan del Rulas, para la King, Ahí está para Belly, para Shelly, para la Gary, los que avanzaron por los quinto barrio, esta noche con el Zambi de Radio, gracias. El espectáculo ya tiene nombre Vamos a bailar rica cumbia Esto es la evolución Bonito, 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 bonito Ahí está para el sonido de las sombras La juventud se impone Oye pero que sabrosa Sonido rayo Allá va para la personalidad Sonido de las sombras DJ Surmix Y Chavita de las sombras Vas a decir que como chingo Pero tocas de lo mejor Por eso quiero mi saludo con el sonador Con la voz del infierno Allí está para mis alijados Los toques de Quilotepec Oye como dice Ahí está para esos Chavis Lo del barrio de la presa Ahí está para el juez de las rolas Para Chavis Siempre, siempre Rayo de corazón, gracias Oye como dice Vengan para un niño sin amor Para la gente necia El famoso Caras Toda la banda de Santa María Mascua La gente de Tula Hidalgo Es un niño sin amor Santa María Mascua Pasillo X Está para estar Para el sonido Mambé A San Tula Hidalgo Ahí está para el sonido Daniela Manuel Roque La gente de San Juanico México Hoy con el rey del espectáculo Sonido de radio Gracias Oye que bonita tú Sabrosa, sabrosa Señoras y señores Bueno pues ahí tenemos Con el rey del espectáculo